¡Hola amigos de Loreland! ¿Cómo están? Hoy es 22 de diciembre y ¿qué creen? Es mi cumpleaños. Sí, es mi cumpleaños, pero esto se pone rudo porque pues estamos en vísperas de la Navidad y del Año Nuevo. Entonces cumplir en diciembre siempre se me ha hecho un conflicto y más aún ahora que estamos en semáforo rojo. Seguramente muchos de ustedes han pasado por lo mismo que yo y que incluso cumplen el 24 de diciembre. De hecho yo tenía un vecino que cumplía el 30 de diciembre, o sea, pues fatal. Tengo otro tío que cumple el 10 de mayo, que es el Día de las Madres. Entonces, bueno, pues a veces nos toca así y ni modo. Las personas que nacieron en este mes de diciembre me van a entender cómo es que se vive. Si tú cumples en algún día festivo, pues déjame aquí en la descripción cuál ha sido tu vivencia. Cuando yo era chiquita, 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 mi mamá me adornaba con globos, invitábamos a los amigos, a las amigas, a la casa. Me hacían un pastel y se hacían unos bocadillos o se mandaban a comprar. Pero siempre, siempre tenía que ser antes mi cumpleaños. Por ahí del 16, del 17, del 18 de diciembre. Porque también coincidía con que salíamos de vacaciones. Porque había muchos niños que salían, o sea, salían fuera de la Ciudad de México después de las vacaciones, al día siguiente. Si no es que uno se iban así pocos días antes, era horrible porque decías, bueno, ok, sí se mostejó mi cumpleaños. Pero cuando llegaba el 22 de diciembre tal cual, pues era así como muy triste porque ya había pasado tu cumpleaños, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues me tenía que manejar psicológicamente la situación para que no me sintiera tan mal. Yo no vivía con mi papá desde los 3 años, pero la convivencia pues siempre fue buena dentro de lo que cabe, dentro de las distancias y las problemáticas. Entonces, él pasaba por mí y ya me llevaba a comer o me llevaba al cine para que no pasara tan desapercibido ese momento. Ya en la adolescencia, pues ya también ya no quieres una fiesta tan así. Entonces, ya más bien era una reunión con los amigos de la escuela, en la secundaria, en la prepa. Y ya pues empezaban los refrescos, empezabas como a bailar. En esa época se escuchaba mucho timbiriche, a lo mejor ya empezabas a rockear con Bon Jovi y ese tipo de cosas, ¿no? Pero ahí ya era como otra onda y ya no importaba tanto como la fiesta infantil en grande. Ya con seis personas que estuvieran contigo, pues era más que suficiente. Ya en la época de la universidad, que es más o menos entre los 20, 25 años, pues ya, bueno, mi carrera duró 5 años y ahí ya empezábamos a reunirnos ya el mero día de mi cumpleaños. Había muchos compañeros que se iban a sus lugares de origen porque no todos eran aquí de la ciudad, pero pues los que sí se quedaban, pues ya contactábamos y nos quedamos de ver en algún bar. A mí me gustaba el Bar Milán, me encantaba, me gustaba ir a Rockstock, un lugar que me encantaba, el Centro Cultural España, ahí también me fascinaba, pero también era un prefestejo navideño. Entonces ya ahí en ese momento sí lograba festejar el día de mi cumpleaños. Y ya cuando estás en una etapa que ya tienes hijos o ya te casaste, pues ya no es lo mismo. O sea, sí llegas a contactar a algunas personas, a tus mejores amigos, ¿no? De toda la vida, los reúnes, a lo mejor los invitas a comer. Pero también es un problema porque como mucha gente están los preparativos pre-navideños, pues entonces también no te pelan mucho. O sea, siempre mis cumpleaños han sido de muy pocas personas. Entonces sí, o sea, no han sido cumpleaños así grandiosos, pero siempre he tenido cerca las personas que me quieren. Desde que aparecieron las redes sociales, bueno, todo ha cambiado porque ya el Facebook te recuerda a los cumpleaños. Yo soy bien mala para los cumpleaños, pero bueno, te lo recuerda y bueno, ya recibes mil felicitaciones de personas que incluso, pues, has visto dos o tres veces, pero bueno, se siente bonito y se agradece muchísimo. Yo he sido bien mala porque casi no me meto al Facebook. O sea, antes sí, pero ahora ya no, desde hace mucho tiempo ya no me meto mucho al Facebook. Entonces ya casi no me he enterado de los cumpleaños. Ya de pura chiripa me salió, ay, es el cumpleaños de fulanita o de sutanita y ya. Pero bueno, gracias Facebook por existir y por recordarnos los cumpleaños de nuestros amigos. Así es como he vivido los cumpleaños en diciembre. No es fácil, créanme, porque también entra mucha melancolía. Hace dos años, cuando llegué a Cancún en junio, el primer diciembre, me la pasé en el circo. Aquí les voy a dejar el link para que pasen a ver ese video. La verdad estuvo muy padre ese video, pero bueno, nadie me conocía. Y todavía nadie me conoce, pero aquí está el video. Estuvo padrísimo porque yo no sabía que cada diciembre llevaban el circo ahí a la ciudad de Cancún. Los del circo Atay de... no es cierto, los otros, los hermanos Fuentes Gasca fueron los que estuvieron esa vez. Y pues la verdad la pasamos bien, Ian, Naho y yo. Y hace un año, justo, veníamos por la carretera de Cancún hacia México. Me vine en carro y estuvo bien, o sea, fue una experiencia muy buena. Y estuvimos aquí hasta el 3, 4 de enero. Lo único que no me gustó es que estaban mis gatitos solos, aunque sí los iba a cuidar una amiga. Todos los días iba y les cambiaba la arena, les daba de comer. Pero mi gato Melchi se enojó tanto que empezó a sacar todos los Kleenex de la caja. Pero justo así el día que llegamos. Entonces ya, o sea, más bien ya mis gatos estaban muy enfadados. Y con mucho coraje ya cuando nos vieron, pues ya fue distinto. No, ya como que bueno, ya llegaron, no nos abandonaron. Pero sí se sienten mucho y hasta bajan de peso. Entonces también les voy a dejar ese video aquí. Y vean, vean, las personas que quieran ir a Cancún en carro, pues de Cancún para México, pues sí pueden ver ese trayecto. También son uno de los videos más famosos que tengo aquí en el canal de Lore Life. Antes, Coffee Time Vlog. Entonces, bueno, pues así estamos festejando mi cumpleaños el día de hoy. Pues no hay mucho que hacer porque hay semáforo rojo. Entonces no podemos salir, no podemos hacer nada. Todo lo vamos a pedir, lo vamos a ir a comprar y ya regresamos y vamos a cenar. Y bueno, les estaré compartiendo el pastel por Instagram. ¿Les parece? Así que vayan, las personas que no me siguen en Instagram todavía, pues vayan y síganme. Y también suscríbanse aquí al canal de Lore Life y regálenme un like. Así que sea un like de cumpleaños, un like bonito. Déjenme su comentario y muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video de Lore Life. Nos vemos pronto. Bye, un beso. Bye. Chau. 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 Gracias.